Lugy Niles Bar te brinda un cuidado integral en estética e imagen personal cuenta con servicios de spa para manos y pies hacemos las manos normal los pies normal y lo que sería un poco más profundizado que es el spa lo que es mi lo que es mi emprendimiento verdad hago las uñas esculpidas hago las uñas acrílicas las uñas en gel en fibra de vidrio el esmaltado semi permanente también tengo lo que es la parte de peluquería que sería brushing planchita en alisado tratamiento shop de queratina el efecto espejo lavados todos 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 cubrimos eso también y estoy de lunes a viernes en de 9 a 20 horas y los sábados de 9 a 21 horas